¿Qué miembro de la familia real fue el único que no disimuló su preferencia por los caballeros? Bienvenidos a Vanity Fair, donde las cosas de palacio van despacio, pero te las contamos de frente. El infante Luis Fernando, fruto del desastroso matrimonio entre Eularia de Borbón y Antonio de Orleans, vivió como sintió. Fuente de inspiración para Proust, se entregó a los placeres del alma y de la carne. Involucrado en la muerte de un marinero durante una noche de frenesí, en 1924, su primo Alfonso XIII le retiró el título de infante. El autocoronado como rey de los maricas contestó He nacido y moriré, infante de España, como tú has nacido y morirás, rey de España, mucho tiempo después de que tus súbditos te den la patada en el culo que te mereces. Premonitorio Dedicado a evitar que otros homosexuales diesen con sus huesos en un campo de exterminio nazi, murió en 1945, convertido en el chivo expiatorio de todos los pecados capitales de Borbones y Orleans.